¿Qué es el delito de Mendoza Suárez? Tengo el destacamento 5, en el número 5, donde hay mucha agresividad, que diario, por ejemplo, ahora en estos mismos días, el martes pasado, que el miércoles la visitan, me cuenta él que tuvo que botar una camiseta blanca que yo le había llevado porque se la habían echado en una cubeta de agua. Los denuncio a todos por eso porque, en definitiva, él y él no han cometido ningún error por decir la verdad, por expresar lo que él siente, que yo sepa hasta ahora, y eso no es peligrosidad, que conozca yo, porque se está convirtiendo mucho en injusticia. Eso es lo que yo puedo afirmar, es decir, yo como familiar y la esposa de él, que donde quiera que esté yo siempre voy a estar presente, y lo voy a defender. Principalmente ahora pienso ir a pedir una entrevista para que me expliquen por qué motivo me lo tienen en ese destacamento. En esa prisión que es de celda cerrada, que no se cansan de revisar a uno, como que uno es un delincuente, y no puede ser. Y no tienen atención, la atención que tiene que tener él. Bien mala alimentación. Que lo tienen, que lo han hecho, que pase hambre, porque hasta le han suspendido javas. Que yo misma he venido de sacrificio por allá, luchando la vida desde lejos, de granma, a llevarle la java, y he llegado allí y se la han suspendido por él decir la verdad, por expresar lo que él siente, y eso no puede seguir así.